Así que somos infieles por nuestros compañeros de trabajo preferibles. Ay, ay, ay. Hay excusas en el trabajo. Si uno pasa más veces, más tiempo digo, en el trabajo. Ay, Janine, ¿quiere saber? Porque de hecho una sexóloga dice eso. Pero preguntemos la cosa claramente, transparentemos. Ha sido infieles ustedes dos. No, 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 no. Estamos hablando de una encuesta de mujeres. Por lo tanto, la pregunta la hago yo a ustedes dos. A mierda. Atención. Ay, y acá está mi fuera de esta encuesta. Antonella, Janine. ¿Qué? Quiero saber en este minuto. Pero a quién le va a preguntar. Si alguna vez han sido infiel con un compañero de trabajo. Si no es compañero de trabajo, no me lo cuenten. Antonella, cuando son las 8 y 31 minutos de la mañana. ¿Pero qué es ser infiel exactamente? Sí, sí, sí. ¿Con un compañero de trabajo? No, yo paso. Sí, sí, sí. Yo paso. En el fondo yo es... ¿Cuándo? Yo soltera. No, yo no, no soy infiel. Ah, no, pero espérate. Es que Antonella me la está vendiendo. Yo pasé, digo, no, no soy infiel con alguien. Yo sí, pero yo he estado soltera. El otro es el que tiene pareja. ¡Patan negra! ¡Sáquenme el gas al tiro! ¡No! ¡No, me la sale! ¡Están pagando el gas! Es que hay un gas abajo. No, pero... Pero, 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 ¿tú sabías? ¿Qué es el problema? ¿Qué le estaba con proveedores? No. ¡Ah! ¡No sabía! ¡No sabía! ¿Cómo voy a saber? Jamás haría algo así. No. ¿No sabía? ¿Y cuánto tiempo fuiste para Tarneira sin saber? ¡Ay, qué enterosa! ¡Ay, no sabía! Pero no sabía que él tenía pareja. Y no se meten todos los compañeros de las teleseries. Oye, no, espérate que... Sí. ¿Época así brujas, ponte tú? No. ¿No? ¿Época... ¿Qué teleseries? ¿Otra de mis hijos? ¿Me puede traer un cafecito? ¿Época debutantes? Por ahí, entremedio. Por ahí, por ahí, por ahí. ¿Ya? ¿Qué te hizo? ¿Y un año? ¿Piste cómo transpira con él? ¿La empanera transpira? Tiene húmeda en la frente. Yo lo que encuentro un poquito raro antes de esto que nos... Acá entre los tres nomás. Un año sin saber. Hasta me diciendo que un año te dieron la cara. Es que no. Que no pudiera estar contigo los fines de semana y que a partir de las seis de la tarde desconectara el teléfono. ¿No te decía algo? No, es que él tenía pareja pero estaba mal. ¡Ay, no me está! ¡Qué tan mal! ¿Vivía con ella? No, vivía en la misma casa pero separado. Claro, en mí se separaba porque ya estaban... Estaban mal. Y yo era una persona que le estaba ayudando a solucionar eso, pero sin sexo, solo eso. ¿Y te apuesto que te decía no es que ella es una bruja? Sí, sí. No me comprende, me trata mal. Sí, sí, sí. Nos vamos a separar en cualquier minuto. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? No, yo te entiendo porque es una... Es la solidaridad femenina ahí. Ayudar a la... Ayudar a la... Al amigo, pero no a la mina. No, no, no. Solidaridad de mujer con este joven. ¿Con la otra mujer? No, con el joven que se estaba separando, viviendo un proceso un poco largo, eso sí, como de un año. Yo te entiendo que necesitaba el apoyo de Antonella y uno lo entiende porque uno es solidaria. Uno es... Pechito con pechito, hombrito con hombrito. Oye, esto es solidaridad femenina. Oye, me acabo de dar cuenta, Janine, indígnate en este minuto porque Antonella nos mintió nuestra cara. Porque partió diciendo que ella no sabía que era patas negras. Y ahora cambia la historia diciendo que sí sabía que él estaba comprometido. Bueno, pero se enteró al final. Oye, no me juzguen, por favor, todos podemos cometer un error. No me juzguen ahí en la casa, por favor. Ya, pero ¿y el segundo error? ¿Cuál segundo? El segundo, cuenta. De muchos que cometiste, sabemos que cometiste muchos errores. Ya, pero espera, ¿cómo lo conociste? ¿Cómo te enamoraste? ¿Cómo te dijo? El día a día, el día a día, el día a día, el día a día. El día a día. Ya, ya, y tú no sabías que estaba con alguien. O sea, estaba con alguien, pero muy mal, se llama. Ya, muy mal, ya, esa era tu historia. ¿Y tú la conocías a ella? Espérame, es que esto lo encuentro fatal. No, ya, o sea, es un moralismo que salió. ¿La conocías a ella? No. O sea, me par y me voy, si me dices que la conocías. Sí, la conocía de vista, pero no la conocía en persona. Y le hablabas, y la saludabas en los pasillos de ese canal. Yo te voy a decir, Antonella la psicopateaba. No. La buscaba en Facebook. Sí, bueno, un poco. Buscaba quién eran los amigos de ella para mandar invitaciones en Facebook a los amigos de ella. Y le contaban cosas de ella. No, es mentira eso. Y como ver si se etiquetaba en fotos con él. Eso, se etiquetaba en fotos de ella. No, mentira. Antonella se etiquetaba en la foto de la tiza. No, en esa época ella usaba Facebook. Pero igual la buscaba, a ver cómo era. Y la cubriaba. ¿Y cómo era? Bien. ¿La encontrábis que era más linda que tú? Sí. No, y tú decías, oye, está lleno. Pero yo le daba más calorcito a humanos, ¿viste? Pero sin sexo. Oye, y Antonella, ¿eres de las psicópatas que se pone un poco el look de la tipa? Se cortó el pelo como la... No. Hay psicópatas así. Yo tengo un par de amigas. Mujer sortera. Ese estilo. Mujer sortera. Como que empezó a imitar al oficial. Claro. No, imitar al oficial para, no sé, para ver si por ahí no estaba el hombre. No, y tremendo drama. Estaban separados, pero por cosas contractuales estaban juntos. No, si la mujer es o más loco. Eso, ya. ¿Qué cosas contractuales? Yo me enamoré de ella. Ya. Ya, así era amor, era amor. ¿Y cuándo, cuándo te diste cuenta que el tipo no se iba a separar, que ella no era tan bruja? Es que no estaba casada, era polola. No, pero separar de relación. Todo esto con mucho cariño, porque te queremos. Creo que todavía no me doy cuenta. Todavía no me doy cuenta. Todavía es parte de tu corazón. Y recuerda mucho, muchas cosas. Cuando iban por el actual parque. No íbamos a ningún lado, por si yo era la pata. Te negabas, te negabas. Ya, espera, espera, espera. Uy, ¿te imaginas? ¿Te negaban, Tonela? Salía el clásico de cuando salen juntos y el tipo suelta la mano. Pero ¿dónde salían? ¡Uy, para que no lo vean! Pero eso es lo importante, ¿dónde salían? Porque claro, no podía ir el molde de la mano. Una calle piola, una calle piola. ¿Así como Marín, por ahí? España como la... Una calle piola. Paseo humada, pero súper piola. Pero cuéntame. Oye, no, acá hay mucha pluja, acá hay una calle piola. Oye, ¿pero dónde se llevaba? Para el cumpleaños la llevaba como a un restaurante en San Felipe, dicen para acá. No, por Madrid. Bueno, la llevaba a sitios así súper... No, no, pero sí fue un año, pero hoy súper interrumpido. Interrumpido, no todos los días. Y fue como vamos bien. ¿Sabes qué es lo que me gusta de esto? Porque finalmente uno siempre conoce la historia de la mujer que ha sido engañada. Pero uno pocas veces conoce la historia de la mujer que fue de patas negras. Suena feo. ¿Ves decir qué anda diciendo él? Suena feo. No, pero es importante porque finalmente la pata negra tampoco lo pasa tan negro. Gracias por tu testimonio. Tampoco lo pasa bien la pata... Primero, yo creo... No, no siempre, porque uno para decirse patas negras primero tiene que estar enamorado. La Janine ha sido patas negras. Dilo, de una vez por todas. Eso no podría calificar como patas negras. Eso no es poco. No, necesito patas negras. ¿Qué poco? ¿No? Pero yo creo que no la debes pasar mal de patas negras y finalmente... Pero te niegan todo el rato de mis andares escondidas. No, necesariamente. Tienes la mejor parte de él. ¿Qué cosa? ¿La cama? Seguramente, pues. Porque para algo quieres ser su patas negras. Y no ser su pareja. Quieres estar con él cuando te conviene. Yo creo que una pata negra se enamora mucho. Amiga, usted no se enamore, ¿no? Es que ese es el error, pues no hay que enamorar. Es que uno no puede... Uno no puede... ¿Ves que yo tengo un hombre adentro? Sí. Uno queda claro. El corazón... El corazón... Amiga, la estrategia es no enamorar. Obvio. No se enamora, se enamora. Donde manda el corazón no manda la razón. Obvio, mejor estar sola. Pero de verdad que las patas negras suben mucho. Pero además, qué mejor que estar solo. Mejor es estar solo.